Gracias a Dios, su mamá está siendo atendida en este momento. Sí, en estos momentos, sí. Un momento de mucha angustia, imagínate. Pero tengo mucha bronca porque hace 40 minutos que llamé la ambulancia, tengo el hospital acá, una cuadra, y que no puedan tardarse tanto para auxiliar a la gente. Y después no saben ellos por qué pasan estas cosas. ¿Gran parte del techo lo cayó sobre la cabeza? Sí, sí. Mi mamá estaba trabajando y llegaba de su trabajo y entraba a la pieza a sacar una botellita con agua. Cuando sentimos un golpe tremendo nosotros y estaba abajo ella de la mampostería. Es un techo nuevo, lo hicieron hace como un año y medio porque ya se había caído una vez en la mampostería, gracias a Dios no había pasado nada. Y esta vez no sé por qué, no sé, no entiendo.